Este 21 de enero es el Día de la Virgen de la Altagracia y Canal América, en cadena con Telenor, te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Higüey. Vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano. 21 de enero, Día de la Altagracia, con transmisión especial por Canal América, en vivo desde la Basílica de Higüey. No te lo pierdas.